¿Llevas años pagando un crédito de FOBISTE y la deuda no baja? Ahora los trabajadores del gobierno podrán solicitar una reestructuración de su crédito de unidad de medida y actualización, UMAS, a pesos y con pagos fijos. El 30% de su salario básico, que es su descuento actual, se va a convertir en el pago fijo en pesos. Se va a hacer un cálculo a una tasa fija, que en este momento está a 10.54, y eso nos va a arrojar un número de quincenas hasta llegar al plazo inicialmente contractual. La reestructuración está enfocada a créditos activos y pensionados que tengan un adeudo vencido. Para hacer la solicitud, basta con ingresar a la página de FOBISTE y seguir 10 pasos. Lo primero es contar con un correo electrónico y un número de contacto. Todo se hace a través del estado de cuenta. Le va a llevar un correo con un folio RUP. El folio RUP significa reestructura de UMAPESOS y este folio RUP va a ser su número clave de seguimiento. Ahí va a venir un listado de documentos, que son los que va a tener que mandar después al correo que ahí mismo se va a indicar de manera escaneada en formato PDF. Si cumple los requisitos, un representante legal de FOBISTE lo contactará para explicarle los términos del nuevo contrato. Después, procederá a la firma ante notario público. Estos gastos corren a cargo del fondo. Esta carta de condiciones financieras lo que va a tener es, como comentó el maestro Jorge Fernando, va a traer la nueva tasa, el nuevo monto de pago y el saldo que se va a reestructurar y el plazo remanente que le queda para el plazo contractual de 30 años. Luego de la firma, la actualización tardará aproximadamente una semana. Con uno, Julio Sánchez. ¡Gracias!